Nosotros, el doctor Gustavo Fernández, por problemas personales de él, es que él presentó la renuncia. Él ya siempre se venía manejando medianamente esta fecha. Y bueno, Ramón Barbot ingresó hace una cuestión de unos tres meses a reforzar los equipos de gestión, ¿verdad? Y él agarró una dirección interina que quiero destacar lo que ha sido la profesionalidad del doctor Barbot. Ya lo habíamos estudiado previo. Lo que sí nosotros buscamos ahora para el hospital de Colonia es un director que viene de afuera. Viene de afuera, no viene de Colonia. Conoce Colonia, vivió, empezó como médico él a trabajar aquí. Bueno, pudimos radicarlo en Colonia. Él era, antes de tener este cargo, director en Sarandí, el Chi, en el cual, como yo dije, cuando hablé, tuvo un cambio en el centro de salud muy importante. Ha hecho un trabajo muy bueno y muy profesional en Durazno como director de la red de atención primaria. Es un médico formado en administración de salud, en el cual tiene una característica muy buena que, aparte de la profesionalidad, como la había en Ramón también, es el estar. Porque acá los directores, los hospitales, lo que tienen que es estar en los lugares y estar en los servicios. Es un hospital con muchos centros periféricos. Nosotros, este es un hospital que nosotros, muy bueno que se hizo. Muy bueno que se hizo porque es una planta física muy bien dotada. Pero fue un hospital que cuando encontramos y lo agarramos, era una cáscara vacía. Y, en realidad, muy pocos servicios brindaban. Digo, que tenía profesionales, pero podía brindar pocos servicios en forma completa. O sea que lo que nosotros estamos haciendo es reforzar este hospital. Por ejemplo, ahora el bloque quirúrgico, que lo estamos prácticamente poniendo en funcionamiento entero, más allá de que cubre todas las urgencias. Más allá de que se cubren todas las urgencias. Pero ahora, por ejemplo, estamos presupuestando otro anestesista más que estamos incorporando. Tuvimos que apoyar todo el laboratorio. Teníamos un laboratorio muy básico. Se agregó toda la parte de biología molecular. Ahora estamos trabajando en la parte de imaginología. Hay que hacer una redistribución de horarios, de funcionarios, porque horarios hay, pero también se están contratando. Ya hay un llamado abierto. Ya se cerró el llamado. Y ya tenemos, por suerte, hay oferentes para poderlos ingresar. Que todo eso me vienen ahora los presupuestos 2023 para poderlos ejecutar, o sea, en dos días. Para que empiece a funcionar en forma completa. Lo que ha sido medicamentos, aumentamos la pauta de medicamentos de 30 millones que este hospital tenía a 49 millones. Sin embargo, hay usuarios diciendo que le falta medicamento. Bueno, lo que faltó, faltó medicamento a nivel nacional por el tema laboratorio. Y uno entra en Google nomás y ponga medicamentos en España, medicamentos en Colombia, medicamentos en Perú. Y pospandemia fue un problema mundial del medicamento. Lo que ha pasado cuando nosotros en ACE no tenemos un medicamento es porque tampoco lo va a encontrar en el sector privado. Es porque no existe. Yo recorro la farmacia. Yo pueden preguntarle acá. Yo estuve hace dos días adentro de la farmacia sin saber que venía. Y las recorro. Y acá hoy en día no está faltando medicamento. O sea, que puede faltar. Lo que se hizo, hace, es un bademecum y organizamos el medicamento. Acá antes se daba cualquier cosa, lo que cualquier médico quería recetar. En salud, en la administración, la buena administración de salud, para que dé para todos, es poner siempre el funcionamiento. Ahora tenemos los grandes desafíos en Colonia, que es mantener lo que tenemos, mantener el centro de terapia intensiva que está, que ya se terminaron los llamados. Ahora vamos a realizarle una auditoría, que van a venir el día martes, el día, dos o tres días. Se va a hacer una auditoría sobre todo de toda la parte del recurso humano. Es un CTI que estuvimos viendo que los niveles que presentó los indicadores del CTI son buenos, son excelentes, o sea que han salvado mucha vida. Y por eso lo tenemos que continuar teniendo en este centro. Sí, Cian, y justamente le quiero consultar sobre este tema, porque ayer se hicieron presentes ante estas cámaras personal del CTI. Hubo renuncias masivas, nos dijeron, incluso renunció la encargada del CTI, porque ellos tienen la crítica de que los llamados se abrieron tarde, de que no tuvieron vedor, de que, por ejemplo, en el tribunal para intensivistas no había un intensivista, que es lo que debía haber para elegir, y que como que no se está respetando los puntajes y todo el sistema burocrático que hay que tener cuando hay que seleccionar personal. Esa fue una de las críticas. La consulta es, ¿cómo se está manejando el tema de los llamados? Usted dice que hay muchos abiertos, hay otros que están cerrando, pero cuando uno plantea los tiempos, en cuanto desde que sale el llamado hasta que se contrata el personal, efectivamente se demora, porque vence ahora, hoy, mañana, el fondo COVID y por esto se modifican una serie de contratos. Bueno, está muy buena tu pregunta, pero para aclarar un punto al principio. Este CTI no va a cerrar, este CTI lo vamos a mantener, más allá de que pueda existir mucha voluntad para el cierre del CTI, porque capaz que este CTI molesta. Hay una intención clarísima de querer bolcotear este CTI en un momento cuando él viene trabajando bien y hay un cambio repentino. Las declaraciones, no digo, no, al revés, los funcionarios me lo mantienen, digo, ahora quiero ir a recorrerlo, yo estuve reunido con los funcionarios el otro día y los problemas fueron muy puntuales. Y te digo la desinformación que hay con eso y la falta de comprensión del tema. Este CTI que venía funcionando por contratos precarios, porque eran contratos COVID, pero son contratos al fin y que permiten que funcionen muy bien, como vino funcionando, nosotros lo presupuestamos este CTI. Y se generaron 55 cargos que se ponen dentro de la estructura de funcionarios públicos para que el CTI este empiece a funcionar. Es por eso que salieron los llamados, y sale primero el llamado de enfermería, sale hace meses de esto, sale el llamado de auxiliares de servicio, llamado de licenciado, que recurrieron, que alguno de los de gente que no ganó lo recurrió. Y ahora se puso para hacer el llamado médico. El llamado médico fue trancado por quien denuncia esta situación, porque cuando nosotros hacemos un llamado a concurso en el Uruguay desde hace más de 10 años, siempre fueron iguales, es un delegado del hospital, es un delegado del gremio médico, que el gremio médico en el interior EFEMI y en el área de Montevideo es el sindicato médico del Uruguay, es el mismo gremio que se separa. O sea que es un delegado de este gremio y es un delegado de ACE central. La figura del vedor puede o no puede estar, de hecho el vedor no opina, no hace nada. Acá no se pusieron de acuerdo quién iba a ser el vedor. Y la persona que denuncia esto estuvo 60 días certificadas previo a esto y venían trancando cómo se tenía que generar porque querían que sea un intensivista cuando se llama un llamado, no es la especialidad que lo define, sino que se hace con eso. Y nosotros trabajamos con los gremios, porque así está dispuesto y es la manera más clara y transparente. Nosotros concurrimos con la Jefatura de Recursos Humanos en completo, con la dirección de la región, con mi adjunto que es médico intensivista y hemos armado toda la estructura y vamos a seguir armando de terapia intensiva en el país, porque era muy poca en ACE, no había. Y todo lo estamos haciendo como se debe ser. No entendemos la situación que está, los funcionarios están, las guardias están cubiertas. Y hay otra cosa que es muy fácil, si no se cubre una guardia desde acá, se van a venir desde central, pero este CTI nosotros lo vamos a mantener abierto. Y de hecho el llamado, esa carta cuando salió, ya el llamado estaba pautado desde antes, que se pautó desde antes porque ellos mismos, ojo, no todos los funcionarios, pidieron que sea de esas características. Lo que ahora tenemos es que auditar el funcionamiento de este CTI, cómo fue ahora en todos estos meses, ¿verdad? A ver si se cumplieron bien las cargas horarias, cómo se fue trabajando. Digo, sabemos que el funcionamiento fue muy bueno y va a seguir siendo bueno. Y ahora va a ser... No, mira, esto yo te soy sincero. Esto tiene... 48 horas, un médico, el 28, dicen que es lo que... Mira, te digo una cosa. El día de antes, si se habrá querido volcotear, tal que hubo unas certificaciones, mientras hicieron esas declaraciones, hay que ver si ese personal no estaba certificado, porque tenía que estar, ya estando cubriendo una guardia de esta manera. Digo, hay situaciones que son, creo que hay que seguir con el avance, yo acá no voy a estar parándome a detenerme, hace entero, no soy yo. No vamos a estar deteniéndonos ante situaciones que lo único que quieren es trancar el desarrollo de un CTI que está formado, que está presupuestado. El Estado puso la plata, el pueblo uruguayo puso la plata para tener... ¿Por qué querrían volcotear? No tengo ni idea, hay que ver los temas personales. ¿Por qué le está que sea un CTI público, entonces? No sé, digo, vamos a tener CTI público, vamos a tener más CTI público. Nosotros ahora, en este momento, el CTI de las Piedras que salió en el mismo momento, en el mismo momento que se hizo para el CTI de Colonia, sale para el CTI de las Piedras. El CTI de las Piedras está sin ningún problema funcionando de la misma manera. No entendemos esa situación que ocurrió específicamente en este lugar. Ahora vamos por lo que es también el CTI de Mercedes, está en obra, eso es lo que viene en la región, porque esos datos son importantes, porque el paciente de Mercedes, que a veces tiene que venir a Colonia, digo, ya va a quedar y van quedando más unidades. Y lo otro que ahora le estamos agregando a Colonia, que es muy importante, son las bases AM 105, que son ambulancias especializadas. Son verdaderos CTI rodantes, que ya tenemos en Juan Lacase. En la de Juan Lacase viene funcionando muy bien, vio 400 pacientes, 179 traslados, o sea que son clave 1 o clave 2, digo, que es cuando la persona en realidad se le compromete la vida. Ya tenemos en Colonia Valdense para instalar la otra base, ya está la casa pronta, perdón, ya alquiló recién una propiedad, y vamos a instalar la otra base que viene ahora con el presupuesto del 2023, vamos a estar en el primer semestre instalando la otra base en Colonia para poderlos completar. O sea que vamos a dejarle un tercer nivel completo, con centro de terapia intensiva, ya concursó la jefatura de lo que fue la puerta de emergencia, buenas ambulancias para trasladar en caso que se estén, y seguir completando el hospital para que el funcionamiento esté al 100%, que lo vamos a lograr obviamente antes de terminar el periodo. En definitiva, ¿cuál sería hoy la situación del CTI de Colonia? Si es cierto que falta este personal, tanto el que renunció, como los cambios de contrato. El CTI de Colonia es la situación hoy, dejarle tranquilidad total a la población de Colonia, que Colonia tiene su CTI. Si llega a haber problemas con gente que se quiere certificar, van a venir otros funcionarios de ACE a trabajar aquí adentro. O sea que Colonia nunca va a parar este CTI. Nosotros inclusive en estos momentos ahora, en el cual va a concursar una jefatura, tenemos al doctor Mario Torales, que es mi adjunto y es especialista en medicina intensiva, él está sobre este CTI, porque tiene muy buen funcionamiento, y destacar, porque yo me encontré una situación distinta cuando vine a esa reunión, son los mínimos los que se quejan, con el mayor de los respetos, son los mínimos. Y de los funcionarios que sí, sobre todo en los tres niveles, de licenciado, de enfermería y de auxiliares, tenemos a Recursos Humanos viendo uno por uno el tema de los llamados a concurso para revisar bien que no haya ocurrido algún tipo de error, pero obviamente para subsanarlo. ¿La carta la fijaron unas 15 personas? Sí, pero en realidad cuando encontré con la situación que vine, era un grupo que es minoritario que está con esto. Es como les digo, el CTI este no va a parar, la población lo va a tener y con las garantías de cómo tiene que estar. Y las especialidades que digamos que van en torno al CTI, lo que puede ser hemoterapia, traumatología, que es lo que pasa también con esas áreas que, bueno, se ha planteado hace tiempo la crítica de que faltan justamente varias hemoterapias. Y yo no te dije que esto era una cáscara vacía y que las estamos justamente poniendo. En hemoterapia creo que fueron uno o dos días que pasó, pero si eso pasa, se trae otro enseguida, se hay que transfundir. Hace, no son hospitales individuales y que Colonia solo maneja los recursos de acá. Si a mí me falta como ahora, si acá falta un médico intensivista, traemos otro de otro lugar. Pero esto ya lo hicimos. Es fácil traer un médico. Es muy fácil. En nuestra administración es fácil. ¿Por qué? Porque si no se hace, se contrata de afuera igual. Ejemplo, nosotros tuvimos departamentos en el cual tuvimos trancas también para poner los CTI que todos están hoy en día funcionando y funcionando bien. Nosotros vamos a hacer una descentralización de los centros de terapia intensiva. El crecimiento de ACE se basa sobre todo en el interior. La región este del país, todo Cerro Largo va a tener su CTI, Rocha va a tener su CTI, 33 ya lo tiene funcionando y muy bien. Artigas va a tener su CTI, Mercedes estamos trabajando el CTI. Duplicamos el CTI de Paysandú, duplicamos el CTI de Salto, aumentamos el CTI de Rivera, casi triplicamos el CTI de Tacuarembó, duplicamos el CTI de Florida y se me debe estar escapando alguno. Lo otro que nos viene que ya está en proceso de licitación y también va a estar puesto para el 2023 es el tomógrafo en este hospital, porque también es algo que lo tenemos. El avance del hospital de Colonia... ¿No esperan problemas en imagen de genealogía? No, no porque hay ya llamados y lo más importante hay gente. Siempre los problemas en salud, los problemas en salud grandes es en las localidades que nos pasa sobre todo más en el interior, sobre todo en Norte Profundo, cuando no existe el especialista. Nosotros en Colonia, por suerte, es un muy lindo lugar para venir. O sea que, por ejemplo, en este llamado de CTI se presentaron unas 25 personas que terminaron concursando 15 personas para 6 cargos. O sea que, digo, tenemos funcionalidad y esta gente ya entran a asumir. Digo, ahora ya se hizo una primera etapa, ahora se revisa cada una que haya estado todo en orden, se ve que no haya ningún tipo de incumplimiento. No, no, son todas cosas rápidas, es para entrar 6 personas. Podían llevar tiempo antes. Me llevó tiempo la organización, ¿por qué? Porque no se ponían de acuerdo. Pero hay cosas que son claras, si tiene que ser sindicato, es sindicato. Si tiene que ser un miembro del hospital, es un miembro del hospital. Y es así. O sea que acá fue el gremio de FEMI, nosotros tenemos que trabajar. No gobernamos nosotros con los gremios. No es un co-gobierno el gremio con nosotros. Pero sí es un contralor muy importante y que todos los gremios, tanto la Federación de Funcionarios, tanto el sindicato médico, el gremio de FEMI, el sindicato anestésico quirúrgico, velan por los intereses y a mí me sirve mucho para la gestión. Porque tengo un control cruzado, digo, que es importante tener. Todo esto, nosotros el día que nos reunimos acá con los funcionarios, después nos reunimos con los usuarios. Estuvo inclusive Graciela Cardoso y estuvo todo su equipo de atrás. Le presentamos bien clara la situación del CTI y les transmitimos esta tranquilidad que queremos transmitir para toda la población de Colonia, que este CTI va a funcionar. Gracias. 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 Gracias.